En tiempos de fiestas, compartimos colecciones de moda. Este fin de semana la propuesta de Rafinata sigue la tradición que impone vestimenta de color rojo para las fiestas navideñas y es la responsable del espacio de moda, Mabel Bernardes, quien abre esta presentación luciendo un vestido importado de encaje al cuerpo de mangas 3 cuartos con reminiscencias al Charleston y los años 20 que se realza con el accesorio de moda. En imágenes Luna Bernardes, luciendo un vestido mini de hilo, tejido en dos tramados delicados, muy sexy y audaz con un recorte insinuante en el frente. Lleva como accesorio de moda una gargantilla de dijes de lágrimas. Nuevamente Luna, desfilando un vestido que combina texturas a la perfección. Microtool con spandex color nude para la falda cortada en campana y bustier tipo corset bordado con hilos de seda y paillettes, delineando perfectos ramilletes. Cerrando el mini desfile, Mabel Bernardes exhibe un elegante diseño de gasa de rueda irregular cortado en cuatro capas con delicados broches de strass sobre los hombros. Como promoción especial para las televidentes de Simplemente Corrientes, que nombren este programa, el día miércoles 23 de diciembre tendrán 30% de descuento de contado efectivo, 20% con débito y 10% más tres cuotas con todas las tarjetas.